Los años suenan en la voz de un gran cantante Las palmas nos acompañan y suenan en la noche Dando su querido amor a su bella mujer Ella se siente enamorada Y al escucharte te entrega su corazón Los tangos suenan en la voz de un gran cantante Las palmas nos acompañan y suenan en la noche Dando su querido amor a su bella mujer Un noche canta e ilusión que al amanecer y salir del sol Se siente satisfecha de ese amor y del lugar Los tangos suenan en la voz de un gran cantante Las palmas nos acompañan y suenan en la noche Dando su querido amor a su bella mujer Los tangos suenan en la voz de un gran cantante Las palmas nos acompañan y suenan en la noche Dando su querido amor a su bella mujer Un noche canta e ilusión que al amanecer y salir del sol Se siente satisfecha de ese amor y ternura Un noche canta e ilusión que al amanecer y salir del sol Se siente satisfecha de ese amor y ternura Los tangos suenan en la voz de un gran cantante Las palmas nos acompañan y suenan en la noche Dando su querido amor a su bella mujer